¡Y las palmas arriba! ¡Qué vigilante resulto ser tu papá! No quiere verme al lado tuyo y no sé por qué será Señor, sé que no tengo dinero, pues muy honrado soy Señor, sé que no tengo laburo, pero me sobra amor Y es por eso que le pido de todo corazón Que no me impida verla, porque si no Voy a meterle un tiro en la cabeza Y si le erro le tiro a la pierna Voy a quemarle la camioneta de la empresa Voy a buscarlo por lo que me ha hecho Voy a meterme en su casa por el techo Y con un tramontina en mano ¿Qué voy a hacer? Voy a cortarle el pecho Y seguimos Y que suene ese bongo más fuerte, che Suena la guitarra borracha, endemoniada y loca De Pedro Barrientos Y las cuerdas, loquitas ¡Y se fue! ¡El aplauso, che! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.